Música Molían a óxidos estronos, pero que delantes manjaron las guerrillas con materiales enormes, nadie nos enseñó a enterrar los pueblos. Me volverá la vieja tecnología con parceras nuevas, con exóticas estrategias que ahogarán con la misma fuerza. Que ahogarán con la iglesia, que ahogarán con la iglesia. Música 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 Música